Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hacer dos recetas bastante sencillas, buenísimas para esta época del año, que hace frío, nos generan calor, muy especiadas, no quiere decir que no las puedan hacer en otro momento del año, pero está bueno esto de probar sabores que nos ayuden en la época del año y que nos previenen temas de salud, enfermedades y otras opciones de comer en el día a día probando sabores más intensos y más especiados, que es lo que necesita nuestro cuerpo en el otoño y en el invierno. Bueno, vamos a arrancar por dos cosas que ya fácil, ya lo sabemos. Acá tengo mijo sin absolutamente nada, solo lo herví con agua. Para una taza de mijo puse dos y media de agua, herví el agua, cuando ya estaba punto de volvición, tiré el mijo en forma de lluvia, lo tapé y dejé que se seque, ¿sí? Y por otro lado, tenía tofu, el tofu de siempre, este no me vino condimentado, lo hice yo. ¿Cómo lo hice? ¿Se acuerdan cuando tuvimos la clase de Pampa Gourmet? Que pusimos el wok bien caliente, bien caliente, le echamos aceite y sobre ese aceite bien caliente tiramos el tofu, fíjense que lo corté bien finito, este lo corté más finito todavía, y le eché un poquito de sal y de orégano. Bueno, lo fui dando vuelta hasta que se hizo una crosta bien crocante, ¿sí? No fueron más de tres minutos porque ya el wok estaba muy caliente. Así que bueno, lo saqué y lo reservé. Esto es todo. Y ahora vamos a, ¿con qué lo vamos a comer? Que es con un chutney fermentado de manzanas y cebolla. Bueno, arrancamos con el chutney. Les explico, la consistencia del chutney seguramente ya lo saben, tiene que ser similar al de una mermelada, pero lo importante es que tenga la mezcla de sabores de la yurveda justamente para obtener los beneficios de lo que estamos trabajando. Entonces, tiene que haber picante, tiene que haber ácido, tiene que haber amargo y tiene que haber dulce, ¿sí? La forma de preparar, así como en esta cocina nosotros hacemos todo al nituque, en la cocina yurveda siempre tenemos que poner primero el aceite junto con las especias para aprovechar bien todos los beneficios de esas especias. Así que yo voy a poner en este caso, ustedes ya lo tienen en la receta, voy a poner comino, cayena, todo de las especias nuevas, comino, cayena, canela, jengibre, la pimienta molida de la esquina, y luego como dulce le voy a poner el azúcar mascavo y el vinagre fermentado crudo de Pampa Gourmet. Podrían usar cualquier vinagre, pero yo uso este porque es un fermento, ¿sí? Que es lo que va a hacer que luego de unas horas, unos días, mi chutney sea chutney fermentado, ¿ok? Así que bueno, arrancamos, prendo el anafe y pongo el aceite de girasol de la esquina. Si quisieran podrían hacerlo también con miel, ¿eh? Pero yo prefiero hacerlo con azúcar mascavo. Siempre, no importa de qué lo hagan, acá voy a empezar a poner media cucharadita bien colmada de las especias, ¿sí? Y, comino, voy a poner otro sal, jengibre, no, este no es jengibre, este es canela, cayena, cayena le voy a poner una colmada o dos al ras para que esté bien picante, y jengibre. Si ustedes tienen alguna de estas especias en grano, lo muelen antes de ponerlo, ¿sí? La pimienta, y dejo, y esto tome, fíjense, como dejo, porque esto hace que rompa todos los aceites y el aroma, ¿sí? Los beneficios. Y ahora voy a echar la cebolla que corté en pluma, ¿sí? Podría ser cebolla morada, si ustedes quieren, sin problema. El charni yo lo hago de manzana, porque es lo que más tengo, y queda muy bien con la cebolla, pero podrían hacerlo tranquilamente con peras, ¿sí? Que son las dos frutas de estación. Y lo que nosotros necesitamos en este momento, ya que estamos trabajando con lo que necesita nuestro organismo. La manzana rallada, misma cantidad en peso de cebolla que es de manzana. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a bajarle en el fuego, y voy a echar el vinagre, lo mezclo bien, porque el sedimento queda bajo. Si ustedes, este, tienen vinagre común, no necesitan... Si tuvieran vinagre común, sepan que le ponen, pueden tapar la preparación. Yo en este caso no le voy a poner tanto, le voy a poner un poco de agua. Primero le voy a poner el azúcar, lo hago. Es tan rico y tan fácil de hacer, y nosotros no tenemos la costumbre de estas preparaciones, que también nos hacen a la salud. Bueno, ahora le voy a poner el azúcar. Ahí. De sopa más o menos unas dos o tres. Tendría una. Dos. Ahí. Y lo último que le pongo es la sal. No mucha. Dejo que se me integre bien todo, y como yo voy a necesitar, si yo lo dejo así, se me va a secar, le voy a poner un poco de agua. Lo que les decía, si ustedes le pusieran vinagre común, que no sea fermentado, le pueden poner más cantidad de vinagre y menos de agua. Esto simplemente es por el sabor. Una vez que ustedes se acostumbran a nuestros sabores y que no les molesta tanto, pueden ir quitándole el agua hasta tener el paladar acostumbrado y poder hacerlo solo de vinagre, si fuera el caso. Ahí. Pero lo único que necesito hacer es que hierva lo suficiente hasta que tome el punto y que los sabores estén bien integrados. Así que tapo la olla, subo un poquito el fuego y lo dejo cocinar. Acá ya tengo el chutney listo, ¿sí? Con la textura que tiene que tener, así que voy a armar el plato, los bifecitos de tofu. Todo esto lo pueden hacer por separado. A mí me pareció una variante rica y original. Vamos a ponerle un poquito de mijo. que podría ser arroz, podría ser quinoa. Me gusta el mijo en esto, ¿saben por qué? Porque es medio dulzón y como estamos trabajando con sabores tan intensos y el mijo es muy de esta época del año. Vamos a ponerle un poquito de chutney. Y ya está. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hagan y que nos cuenten qué les parece. Les mando un beso. Recuerden que todos nuestros productos los pueden adquirir en nuestra tienda online laesquina.mercadoshops.com.ar También pueden solicitarlo a través de nuestro WhatsApp 11 40 29 77 76 Y los viernes, junto con nuestro taller gratuito, tienen el combo del día hasta el martes inclusive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!